¡Suscríbete al canal! Indómito, me gusta mucho Me voy a quitar el botín de la serpiente Y me pongo el que me da vida Este ¿Vale? Así tengo un poquito más de daño Y si conseguimos un escudo, pues más todavía Vámonos, se me escucha, estoy grabando Correcto, hacía días que no subía esta serie Bastantes días Vamos a buscar mejoras de arma, mira Oro, 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 papá, no hay voz Hay voz por aquí Pero perdería todas las mejoras de arma Bueno, da igual, me expongo a las maldiciones Ya me las quitaré en el siguiente piso Aquí tenemos dos mejoras de arma, lo cual es muy bueno El primer avatar es el más complicado Porque es el que te falta daño, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentarlo Y tengo que buscar también constitución Puntitos de constitución Templo de la serpiente ¿Qué hace el fuego? Porque yo no veo que el fuego les haga daño O sí que les hace fuego Sí que les hace daño Hace daño el fuego Por cierto, esto lo tengo como muy bajito, ¿no? A ver, un momento Ah, sí Tiene los cascos un poquito más bajitos de lo normal Me ha salido una buena arma, ¿eh? Me ha salido muy buena Porque ahora cuando la mejore Me dará un atributo más A estos les mato de combo, ¿eh? ¡Pam! A esos les mato de combo ¿Algo por aquí? No Hostia, llevaba días sin jugar a este juego, ¿eh? Hay que terminárselo, tío Hay que terminárselo para cerrar serie Hojas pesadas Corrupción fuera Corrupción en Miami Vámonos Bien, tesorito Hoja llameante Mira, la misma que la mía Pero esta es peor Es mucho peor Tres habitaciones de oro consecutivas Por cierto, seguramente estemos en Twitch ¿Vale? Hoy voy a estar muchas horas en Twitch Hoy martes Voy a estar muchas horas en Twitch Jugando al Isaac Porque me apetece Full enfermo Así que si queréis pasar el día conmigo Allí estoy, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción Venid, hombre Y seguidme ya de paso Que estoy full enfermito con el Isaac, gente Hoy quiero estar, no sé Ocho horas por lo menos, ¿eh? Así que espabilad, coño Tenéis el enlace en la descripción Let's go Joder, cuantas salas de oro, ¿no? Muchísimas salas de oro Eso es bueno A ver si conseguimos algún modificador De daño en función del oro ¿Qué hace exactamente el fuego? Porque yo no veo que le haga daño Como si fuese veneno, ¿eh? Escudo Ahora esto hace mucho más 20% más No hay cofre ni nada por aquí Creo que no Vale, creo que nos ha tocado un camino muy bueno Si no fuera por toda la maldición que estamos comiendo Y que no hay bosses opcionales Eh, no opcionales No, opcionales Por el camino para quitarle la maldición Sería La hostia ¿Le ha hecho daño? La quemadura Un, dos, tres Este se muere A ver si se muere Es que no veo que mueran de fuego O sea, que les haga daño Barco veloz No lo quiero No lo veo Que le haga daño el fuego Como si fuese veneno, ¿eh? Pam, 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 pim Pam, 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 pim Menos 10% del coste De las ofrendas de sangre No, gracias No es malo del todo, ¿eh? Porque las ofrendas que te quiten 50 de corrupción Pues te quitarán Solo 45, ¿sabes? Así que tampoco es tan terrible Vámonos ¿No hay cofres? Vale, pues por aquí Atributo Mejora, mejora Me voy a gastar todo el oro, ¿eh? Me lo voy a gastar entero Pero creo que va a ser worth it Si conseguimos vida y daño Todas las trampas lanzadoras de dardo Están activas Los dardos influyen daño por veneno Cuidado Que no me den, ¿eh? Estamos activos Pam, pim, pam, pum A ver, ¿qué es esto? ¿Ganas y costumbre? Vale No hay nada mejor No, estoy sacando reliquias Ah, pues mira Sí que le hizo daño, ¿eh? El fuego ahí Parece Fuera Parece que sí que le hizo daño El fuego ahí Vale, pero No sé cuánto daño le hará, ¿eh? Le hace poco, ¿no? Le hará poco Mierda Good Vida y daño Vida y daño Qué maravilla Aunque la percepción no es mala, ¿eh? La percepción no es mala Desde los primeros pisos Básicamente porque vas recolectando Mucho oro es de un comienzo Entonces es worth it Pero yo, 1500 ¿Esto cuánto hace ya? 15 más 6, ¿eh? Qué maravilla, loco Muere de remate Cuánto dinero, ¿no? Qué rico Eh, bloqueado, tío Pero no bloquea bien, evidentemente ¿Esto qué es? 3D destreza Vale, me lo llevo Más daño Genito todo el daño posible, tío Por supuesto Y me das Se elimina uno de corrupción Porque ha enemigo muerto Hostias, loco Qué bueno Qué bueno Eso es bastante 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 Bueno Hombre, hubiera estado bien Que fuese yo que sé Crítico contra enemigos De élites y jefes O algo así Pero bueno Eliminarme de corrupción Es muy bueno, ¿eh? Uuuh Catorce De Streak Y aquí volvemos a mejor Dos mil cuatrocientos Pero me da tres más de base Más uno, tres más uno Arma level tres Arma level tres, eh Muy bueno, tío Muy bueno ya Muy buen camino Esto es una fuente de vida No la voy a tomar Porque ahora viene jefe Y si lo mato me curo, así que El oro atraviesa la piel y los huesos Pierdes tanto oro como daño sufras La pérdida de salud se reduce un 25% Vale, tengo muy poquito oro, así lo pierdo ahora Me da igual ¿Cuántas calaveras tengo, por cierto, todo esto? No puedo verlo, es de aquí Vale A este tío hay que matarle las Las transformaciones Las estas, eh Las transformaciones Si le matas todas las Invocaciones Le haces daño Amplificado a él, eh Mierda ¿Veis? Recupera Vale Vale, he muerto Ah, mierda Uh, me pica la mano Ah, me pica la mano No he podido aprovechar mucho La ruptura Te tengo dominado, crack No puedo salir Lo que me costaba antes este tío, eh Mira Lo que me costaba antes este tío, eh La rusiadita Una maldición fuera Maravilloso Las ofrendas de oro eliminan 5 de corrupción 2 de destreza Eso es daño 20 de básico con... Ah, arrojadizas Qué pena, tío Llega a ser con espadas Y triunfamos Me llevo las dos Vale, pues seguimos mejorando las armas, ¿no? Sí Vamos a seguir mejorando el arma A nivel 4 Me va a pedir mucho oro Igual no me da, eh Igual tengo que dar... Sangre Uf Si aquí no consigo 2000 de oro Creo que no me va a dar para mejorar el arma Pa, 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 pa Don Dorcia, deja quemar y lumbrar Ya no sufres daño extra Cuando estás en la sombra Vale Este es el templo del águila, ¿no? Vale, este es el jodido Este es el templo jodido, ¿vale? Está siendo el borracho este, ¿no? Tu, 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 tu Necesito por lo menos Yo creo que diría 2000 de oro, eh Pero no lo voy a conseguir ni de coña Tira mal bebé No Mierda Porque tiene como una especie de efecto de sangrado, tío El rayo ese Stunlock Vale Lo bueno de esos enemigos es básicamente eso Que les haces stunlock ¿Esto qué es? Recupero un 3% de salud máxima cuando el entorno mato a un enemigo Me lo va a comer, que es oro, eh Y lo necesito Aunque creo que no voy a llegar, eh Au 1700 de oro ¿No hay cofre? 1800 Creo que no voy a llegar, tío Bueno, si aquí consigo 1000 Igual sí Pica un brazo Pica un brazo Pica un brazo Stay focused 2500 Igual me da, eh Es que no quiero dar sangre, tío 3200 No me llega Voy a tener que darlo, eh Voy a tener que hacerlo, voy a tener que hacerlo 70 de corrupción Tendré que ir a por un boss Vale, vamos a ir a por un boss Aquí los bosses son fáciles Tenemos el golem Y el de la tormenta Que facilito Las ofrendas de sangre no sepan con corrupción Sino con salud Vale Coño, pues eso me habría venido bien, tío Dar vida tampoco me era tan mal Porque no... Ah, que no puedo encender eso, ¿verdad? Cómo estoy jugando, tío Me gustaría más que sea llegar al último nivel, tío La verdad Estaría contento con eso Eso más que sea me haría feliz No veo Joder, no veo una mierda, tío ¿Qué hay aquí? Vale, por ahí hay camino Por aquí también La puta es que no tengo mucha generación de oro, eh En otras runes suelo tener alguna reliquia En plan de El daño recibido se convierte en oro No sé cuánto ¿Sabéis? Pero aquí no tengo, tío Aquí no tengo ninguna Se nota Oye, qué largo este piso, ¿verdad? Me lo puedo mover No puedo No pude salir de ahí Me quedé atrapadísimo, tío Oye Ah, me quedé atrapadísimo, tío Las ofrendas de oro eliminan 5 de corrupción Bueno Me da percepción Daño y tesoros Voy a dar solo el daño Atributos Atributos y boss Aunque el boss me va a quitar una Solo Me quedará Me quedará otra Al menos que me suelte su arma Si me suelte su arma La puedo Ofrendar por una maldición Bécil Esto es una sala ¿De qué? ¿De atributos? Sí, ¿no? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale Porque va muy bien la run Imaginad Que no estoy grabando Ni tengo audio O algo así Buah Me sentiría muy triste, tío Vale Vale Más dos de destreza Vale Eso daño Me gusta Eso es vida Eso es vida Eso es vida y daño No No Vida y Y tesoros Vale, me aumento la vida Marvellous Campeón Vamos a por el boss Esto nos quita una maldición Dos reliquias Que también pueden estar bien Dios, que calor tengo, chicos El golem, va El golem facilito Vale Ese ataque es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo Nunca se lo había visto Au Vale Bastante fácil He venido aquí simplemente Por quitarme maldición Antorcha triste Voy a quitarme la antorcha triste Hojas pesadas Dos de percepción Nice ¿Y esto? Rompe piedras Bastante basura, eh Las armas Desafío Oro Desafío Joder Llegan a otra maldición ahora No gano pa' maldiciones, coño Los huevos rúnicos Se activan automáticamente Cuando esté cerca de ellos Ah, vale Los huevos rúnicos Son las trampas Y hay que activarlas Con un rayo, ¿no? Y empiezan a disparar Y tal Vale No es pa' tanto No es pa' tua Oro Oro Lee No ha estado mal, ¿eh? Mil y pico de oro No ha estado mal, tampoco he perdido mucha vida Estoy contento Vámonos Desconocido que puede ser Desconocido puede ser Vamos allá Esto puede ser un arma O mejora de algo Odio a esos enemigos Con toda mi fuerza Ah, qué mal Vamos Sencillito Esto debe ser atributo, ¿eh? Ah, no Reliquia Arma No me interesa nada, en verdad 18 más 9 No es mala, ¿eh? Vale, jefe El avatar oscuro del rayo Mi Nemesis, tío Este es mi mayor Nemesis Este, tío, es mi mayor Nemesis Me da Heria, tú puedes Joder La primera en la puta frente No le he bloqueado ni uno todavía Vale 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 Imbécil Ah, le he llegado a bloquear Es y le rompo la guardia Sal de ahí, por Dios Vale 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 Vale, muerto Qué difícil es este tío, de verdad Qué difícil es este boss Comparado a los otros avatares Este tío está Diez veces por encima En serio, ¿eh? 15% de daño Ataque con rayos 5% de constitución Voy a quitarme esto 6% de constitución Me lo meto con ustedes Frentas de sangre Voy a quitarme esto O sea, comparado al avatar Del jaguar Y el avatar de Lo diré De la serpiente Este tío está Muy por encima, ¿eh? Vale, podríamos ir Por aquí Sí, este es un muy buen camino Porque ahora viene Ahora viene el jaguar Me quito todas las maldiciones Perdón Me quito todas las maldiciones Consigo oro Me mejoro el arma A nivel 5 Ahora tengo nivel 4 La tengo a nivel 3 ¿A qué nivel la tengo, el arma? Creo que la tengo a nivel 3 ya O 4 Uy, no sé Algunos braceros Que tienen una llama oscura Y no se pueden encender Vale, ¿a qué nivel tengo el arma, gente? Creo que al 4, ¿no? Al 4 Vale, fantástico Pues la mejoraré a tope Estoy contento ¡Suscríbete al canal! Estos son muy fuertes Tienen mucha vida, ¿no? Estos Dios, cuánta vida tienen Loco Madre Tienen como que demasiada vida Básico daño con espadas ¡Vámonos! Vale, ¿qué me quito, tío? Este Buah, la espada hace 24 más 24 ¡Qué locura! 9 de percepción Esto es generación de oro, ¿eh? No está mal del todo, ¿eh? O sea, no es nada malo Pero bueno Percepción ahora mismo Es el atributo que menos necesito Buah, me han rodeado ahí, tío ¡Tío! Dame la oportunidad de escapar, ¿no? Putos bebés Las enfrentas ahora eliminan 5 5 destreza Vale, me quito este A ver, ¿algo por aquí? ¡Ay! ¡Mierda! Un bebé tocho, tío ¡No! ¿Pero qué está pasando, tío? De repente me está matando todo el mundo What? Putos bebés de mierda Como los odio, tío Vale, este es el boss de la pantera, ¿no? Este es basura, tío Este boss es basura infecta, tío Lo que aún no sé cómo se hace Para que no invoque panteras La verdad Qué ridículo es este boss, tío Me parece increíble Vale, es el primer boss del juego O sea que Es una cosa Es una cosa ridícula este boss La puta es que este boss no me cura, tío Pero igual las armas sí Dios, mira esto El daño de los proyectiles aumenta Con la distancia 30 contra élites, campeones y jefes 20 contra enemigos de vida completa 20 años básicos y la base de contenerse una ¡Joder! Toma Maravilloso, maravilloso, maravilloso Me he quitado toda la corrupción Entera Eh, atributo Sí Perfecto, tío Qué bueno, qué bueno Me ha soltado su arma Y Las armas de Las armas legendarias de bosses Te quitan una maldición entera, tío O sea, 100 Está bastante OP Cuántos élites, ¿no? Son todos élites Buena Buena, 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 buena Oye, oye, oye Que no me queda Qué cojones No me he quedado energía Qué barbaridad De sala ¿Cómo cambia este templo Del jaguar? Con la corrupción, eh Mierda Se huele todo lleno de sangre, tío Da bastante asquito, la verdad Déjame sacrificar por vida Mierda Habría estado bien poder sacrificar eso por vida Vale Desafío Oro Puede ser Espérate Sí Desafío Desafío Puedo ser campeón Incluso Quitarme Quitarme la maldición Pero claro Es el boss este El sol ese Pero ¿No? No puedo con tanto, ¿eh? No puedo, no puedo con tanto, tío Como cojones Vale Es que llega un punto en el que hay tanto, tío Tantos ataques y tantas cosas que dodgear Que te colapsa el cerebro, ¿eh? Vale, puede ser campeón, pero es un poco risky, ¿no? No, voy a ir para el campeón mejor Así voy al avatar con toda la vida Sin ninguna maldición Este boss no es difícil, ¿eh? Primero carga Vale, pega dos latigazos Mierda, qué mal lo he hecho He bloqueado todo lo que he podido, tío Te juro que estoy bloqueando todo lo que puedo, ¿eh? ¿Dónde está? Coño, que no lo vi No puedo, no puedo No puedo con todo, coño Vale Este ataque es muy difícil de dodgear entero, ¿eh? Son muchos Es que son muchos ataques consecutivos Son muchos ataques consecutivos, tío Es muy jodido Muy, muy, muy jodido Vale Lástima la vida, ¿eh? Me ha bajado muchísimo Me da igual Cuatro de constitución Seis de destreza Lo va a cambiar por este Necesito que me den cositas para ofrendar y que me den vida, tío Necesito eso, ¿eh? Armas de esas que cuando las ofrendas te dan el veintipico por ciento de la vida, tío Vale Hay demasiados campeones Dios bendito Quiero ser tu confidente Oh Ah, que todavía quedan más Oye, soltadme algún objeto, ¿no? Soltadme algún objeto Tío, soltadme algún objeto Qué injusto, coño Estos son armas No quiero armas, en verdad Oro Armas Oro Soltadme algún ítem para mejorarme, tío La vida O sea, subírmela ¿Qué pasa? Que no puedo pasar Ah, vale El bebé el primero, ¿eh? Vale Vale Es quieto Ah, me da igual ¡Pum! 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 Porque no me sueltan nada No me sueltan nada, tío ¿Por aquí habrá algo? Por favor, dame algo de eso para Percepción Ah, qué satio Bueno A ver Este tío no es difícil, ¿vale? El avatar del jaguar no es difícil Si hago las cosas bien No tiene por qué matarme Vale Primera carga No pasa nada Pumete Bastante bien eso, ¿no? Muy justo el ataque El doble zarpazo, tío No le veo Joder Es que es muy lento El segundo ataque No timeo No lo timeo bien No le veo Vale Perfecto Buena Buen bloqueo Eh, he pulsado el bloqueo Te lo juro He pulsado el bloqueo Otra vez Te lo juro Que lo he pulsado, tío Al final me va a matar Vale, veo Si me da otro hit Me mata Muy justo esto, eh Mierda, tío Mierda, tío De verdad Tío, de verdad Que el Nemesis del jaguar Que el avatar del jaguar No es complicado Si solo tiene un ataque difícil Uno que es ese Pega Y aguanta mucho Aguanta un montón Y luego te suelta El otro zarpazo No es complicado, tío Como he muerto Ah, que puta rabia De verdad Y tenía muy buena Tenía un buen objeto O sea, tenía muy buena arma, tío Mira, la espalla me anda otra vez Pero sin atributos Y esta Muy complicado, tío Es muy jodido Vale, tengo esto Completado ya Armas secundarias Que mejoras Es que no sé, tío ¿Hay alguna combinación De reliquias Que me ayude? Es que me están metiendo Una paliza 50 Luego no es bloqueado Colección Y lo saco todo ¡Ojo! Hoja de la luna Espada de la noche Los ataques cargados Provocan una potente arremetida Y hacen daño a los enemigos 30% de daño básico Por equipar otra arma maldita Cada ataque consume 10 de oro Esto es una mierda, ¿no? Los ataques cargados Provocan una potente arremetida A verla Cada ataque cuesta oro Eso debe ser una mierda Con un piano Chicos, lo siento De verdad Otra vez me he quedado En el puto umbral Es que, claro No sé Y cuando matas al tercer avatar ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Se desbloquea una nueva zona? ¡Qué rabia, tío! Bueno, nos vemos Chao ¡E shadows 7, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 3, 6, 5, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 8, 11, 9, 9, 7, 9, 7, 9, 9, 11, 9, 10, 11, 9, 12, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 16, 24, 13, 12, Gracias por ver el video